Bienvenidos a un nuevo programa del Ambiente en el Medio, sexto de esta primera temporada y primero del mes de septiembre. En una semana muy particular, ahora es nada más de que se aprobara en el Senado la Ley de Minería de Gran Porte y que además se aprobara otro proyecto, otra ley en realidad, que tiene que ver con los temas ambientales y que en todo este movimiento que hubo en torno a la minería de Gran Porte pasó prácticamente a desapercibida y tiene que ver con una ley que habilita un santuario para ballenas y delfines en áreas jurisdiccionales uruguayas. Recuerden que las costas de Roche y de Maldonado ya desde hace más o menos mes y medio son un lugar habitual de avistamientos de ballenas y que estos avistamientos se dan casi hasta el comienzo del mes de noviembre. Así que si tienen la posibilidad de verlo, es un espectáculo realmente imperdible y que todavía no tiene una explotación turística importante en nuestro país como sí sucede en otras partes de América Latina. Pero tal cual es tradicional, comencemos a repasar aquellas noticias en las cuales el ambiente estuvo presente en Uruguay y el mundo. Finalmente se inauguró la planta de sulfurizadora Dancap que permite la fabricación de combustibles más amigables con el medio ambiente y recuperar ese azufre para el uso de fertilizantes. Este trabajo llevado adelante por una empresa filial de la Argentina YPF fue también el momento para la reunión entre los presidentes Cristina Fernández de Argentina y José Mujica de Uruguay. Más allá de los equívocos de la presidenta argentina respecto a dónde vinieron los fondos para esta obra, la reunión sirvió para firmar un memorándum de entendimiento para analizar la potencial exportación de gas natural uruguayo a Argentina una vez que se construya la planta regasificadora de la empresa francesa Gas de France-Suez que pretende el gobierno tener la lista para el año 2015. Uruguay podría pasar de importar entre 300.000 y 400.000 metros cúbicos diarios de gas natural de Argentina a exportar a ese país 5 millones de metros cúbicos según dijo el presidente de ANCAP, Raúl Sendi. UPM está en el foco de la noticia. Por un lado, ante la solicitud de la planta de aumentar su nivel de producción en un 20%, el gobierno dijo que está estudiando las opciones jurídicas. Esta semana el presidente Mujica le dijo a Telemundo de Canal 12 que hay un conjunto de abogados que dicen una cosa y otros que dicen exactamente lo contrario por lo cual prefirió mantener el silencio sobre este asunto hasta que el Ejecutivo resuelva. El pedido para la ampliación de la producción tendría a priori el visto bueno de la propia Dirección Nacional de Medio Ambiente y se encuentra a estudio de la Comisión Administradora del Río Uruguay donde participan delegaciones de ambos países. En ese entorno volvieron las protestas de los ambientalistas de Gualeguaychú contra la planta de UPM. Más de un centenar de vehículos el pasado fin de semana participaron de una ruidosa protesta que llegó hasta territorio uruguayo y reclamaron los ambientalistas para, de vuelta, parar directamente la producción de UPM. Ni que hablar que la protesta está incentivada por este pedido de aumento de producción de la planta instalada del lado uruguayo. Por otra parte, desde la empresa se indicó que UPM va a permanecer inactiva si no le autorizan más producción. La empresa había pedido aumentar su producción a 1.300.000 toneladas, un 20% más, ya que su capacidad había llegado al máximo de su nivel de eficiencia. Por su parte, hay preocupación también desde el lado de los sindicatos, fundamentalmente del Sindicato Obrero de la Industria de la Madera, y anexos porque si la planta para más tiempo de la habitual por esta época del año, solamente unos 300 trabajadores tendrían cobertura efectiva de seguro de paro. Otros rubros que estarían afectados por este parate son las empresas de transporte, quienes trabajan en ellas, quienes venden combustible y aquellos que hacen el mantenimiento industrial de la planta. El Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo inauguraron las obras en el nuevo barrio San Antonio que permitió el realojamiento de 117 familias. Aquí se invirtieron cerca de 11 millones de dólares, de los cuales 7 son del programa PI y 3 son de todos los montevideanos. En aquel lugar que antes estaba lleno de calles de barro, ahora hay pavimento y veredas, además de alumbrado público y saneamiento. Cuando salíamos antes nos enberrábamos hasta la rodilla, ahora podemos salir y entrar, llueva, haga lo que haga. Una de las cosas que se acordó con los vecinos del lugar, que antes convivían con sus animales de cría en el mismo predio, es que estos no pueden estar dentro de los hogares. Acá hay saneamiento, acá hay infraestructura de abastecimiento de agua, acá hay pavimentación, acá hay iluminación, acá están todos aquellos elementos constitutivos que hacen a los que son los barrios. El Parque Nacional de Yosemite en California, una de las joyas naturales de Norteamérica y hábitat tradicional del inefable Oso Yogi, sigue ardiendo en este incendio que comenzara el pasado 17 de agosto. Al momento el fuego ha quemado más de 200.000 hectáreas y amenaza unas 4.500 estructuras en toda la región. Hasta ahora, 11 casas han sido destruidas, junto a 97 dependencias. Los bomberos siguen investigando las causas de este incendio, el cuarto más grande en la historia de California. En las labores de contención del llamado Rimfire, trabajan 5.000 bomberos con cerca de 500 camiones y 103 helicópteros más aves cisternas. Muchos de ellos voluntarios y el equipo incluye dos batallones de presos que están trabajando, ganando un dólar por hora. Estamos a día, nada más, de que la Corte Internacional de Justicia de la Haya falle en torno al caso de la caza de ballenas que Japón alega hace solo con fines científicos. El caso fue presentado por el gobierno de Australia con el apoyo de Nueva Zelanda, que sostiene que el programa de investigación viola las leyes internacionales, incluida la moratoria global sobre la caza comercial de valle. Según Australia, dicho programa no tiene ninguna relevancia para la conservación marina, mientras que los japoneses mantienen que existen razones científicas y culturales detrás de sus actividades balleneras respaldadas por un tratado internacional firmado a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Japón sostiene que hay más de medio millón de ballenas en el sector antártico y que ellos apenas están cazando poco más de 800 al año. Hay que recordar que la caza comercial de este mamífero está prohibida desde hace 25 años y que organizaciones dedicadas a la conservación de las ballenas reunidas recientemente en Montevideo apoyaron la tesis australiana en este diferendo que se lleva adelante en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Aprovechamos este tema de las ballenas y el leo textual lo que dice esta ley votada hace horas en el Parlamento respecto a la creación de un santuario de ballenas y delfines en nuestras aguas jurisdiccionales. Dice que esta ley prohíbe toda actividad tendiente a dar muerte, caza, captura, agresión, acoso, posesión, transporte, desembarque o cualquier proceso de transformación, comercialización o almacenamiento de cualquier especie de cetáceo que habite en nuestras aguas jurisdiccionales. Dejamos las ballenas por un instante de lado porque seguramente este tema vamos a meterle una mirada en profundidad y nos pasamos a la huella de carbono. Que recuerde que hace dos semanas comenzamos a hablar de cómo los distintos países comienzan a registrar la huella de carbono de sus producciones para de esa manera poder exportar a aquellos países fundamentalmente al mercado europeo que hacen un registro de huellas de carbono para la llegada de los productos a los consumidores. Hablamos nuevamente con Luis Ordeig y con Gonzalo Becoña que nos explican del trabajo que ellos hicieron para Uruguay 21 respecto al registro de huella de carbono en la producción de nuestro país. El trabajo de Uruguay 21 fue enfocado a algunos productos puntuales. En realidad es parte de un trabajo de Uruguay 21 con el PAC que eran unos sectores donde ya estaban trabajando. Y el objetivo de la consultoría fue a ver, primero hacer un poco en qué estado estaba hoy y como bien te decías, para ver Uruguay cómo había avanzado. Uruguay ha avanzado en el trabajo. Fundamentalmente el Ministerio de Ganadería ha trabajado en lo que es la huella de carbono de la carne, de los productos tradicionales del país o donde Uruguay exporta mucho más, como es la leche, la carne y el arroz. Y ahí se ha avanzado mucho y ya hay determinadas conclusiones que son bastante interesantes. Se ha podido identificar cuáles son los procesos que influyen más en las emisiones del Uruguay. Y eso es el dato interesante. Como es la huella de carbono, refiere a temas de eficiencia de los sistemas de producción. En Uruguay hay sistemas que son más eficientes que otros. O sea, la cría vacuna, podemos decir que es uno de los procesos que es más ineficiente porque sabemos que tenemos eternamente un 67% de destete. los pesos de destete son bajos, el entore de las vaquillonas se hace entre 2 y 3 años, cuando hay otros países que lo hacen antes o son más eficientes de ese peso. Incluso si uno hiciera una huella de carbono en la cría vacuna, mejorando los porcentajes de destete, aumentando los pesos de destete o reduciendo la edad de entore de las vaquillonas, uno puede reducir un 20, un 30% de la huella de carbono. Eso es un dato bien interesante que uno, mejorando la eficiencia de los sistemas, la eficiencia del uso de los recursos, fundamentalmente en la cría vacuna, uno puede reducir la huella de carbono, no solo de la cría, sino de toda la producción de carne en Uruguay. Y lo que es significativo de ese resultado es que no afecta mayoritariamente el flete. Entonces, es algo de lo cual nosotros nos podemos hacer responsables de mejorar. O sea, achicar la distancia que tenemos con nuestros mercados no podemos hacerlo. Mejorar nuestros indicadores de productividad, sí. Entonces, o sea, es bueno como un argumento para el momento de una negociación con un potencial cliente y a la vez es bueno porque las oportunidades de mejora están en nosotros. O sea, y nos marcan una agenda de trabajo a la interna de Uruguay. Hoy, en realidad, para estos productos nadie ha venido a Uruguay a decir si usted no tiene huella de carbono, no puede exportar. Yo creo que lo que se percibe como estrategia que me parece interesante es comunicar que se está trabajando. Yo creo que muchas veces los mercados, no sé si le interesa el número, sino interesar que estás trabajando para reducir tu impacto ambiental. Yo creo que ese es el mensaje, así como lo hace Uruguay, lo hace Argentina, lo hace Brasil, lo hace Chile. Es decir, bueno, estoy trabajando para reducir. Por supuesto que para reducir uno tiene que tener un estudio base. Si uno no tiene un estudio base, dice, bueno, esto es donde yo estoy, no puedo empezar a trabajar para reducir. Yo creo que eso es el ejercicio que hizo el Uruguay, pero para otros sectores más también. O sea, dentro de la consultoría saltó que el sector forestal ha avanzado muchísimo. A través de un convenio entre Iña y el conglomerado forestal, y el sector privado, han hecho estudios de huella de carbono también en el sector forestal. Y no se trata de salir a comunicar un número, sino decir, estamos trabajando y sabemos a dónde queremos ir. El potencial del sector turismo es, o sea, el turista quiere reducir su huella de carbono por venir al Uruguay o venir a un evento. Por ejemplo, hay ejemplos, claro, de que para algunos eventos se le calcula la huella de carbono del evento. Y los organizadores del evento después hacen una especie de comprar carbono o plantar árboles o cambiar y utilizarlo también como un aspecto social e ir a escuelas y cambiarle las lamparitas por lamparitas de bajo consumo. Eso reduce la huella. O sea, es como una responsabilidad social de que organizo un evento, pero estoy actuando para compensar las emisiones producto de ese evento. Hay muchas empresas, hay ejemplos incluso en el Uruguay, digo, empresas grandes que son multinacionales, que las empresas cotizan en bolsa en otras partes del mundo, y cuando hacen el resumen anual, dicen, bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que nosotros aportamos de responsabilidad social? Y a veces eso se hace cuantificando emisiones globales de la empresa, no solo donde está la casa central, sino en todas las subsidiarias dentro del mundo. Pero que todos los años se hacen un inventario de gases de la empresa. Y bueno, una vez al año cuando está la Junta de Accionistas, irán con su inventario y decir, bueno, ¿cuánto reducimos nuestras emisiones este año? ¿O qué hicimos para compensarla? Y eso, después eso va a la bolsa y eso después se mide en el precio de las acciones. Que diga, producto bajo en carbono, no más. Ya para el consumidor, ya le dice algo más del producto, más allá del precio. Por supuesto que el precio siempre es lo primero para el consumidor. Pero después, cuando empieza dentro de los segundos de los criterios que tiene para la elección de un producto, pasa a ser, bueno, este producto o el que lo está produciendo está pensando en el medio ambiente. Y eso es un mensaje para posicionar empresas a nivel internacional. Hay cadenas de supermercados con presencia importante en la región. Estoy pensando en el caso de Walmart, donde se toma en cuenta la huella de carbono para adquirir determinados productos. Le preguntamos al ingeniero Becoña y al licenciado Ordeig respecto a si estos estudios se hacen aquí en Uruguay o hay que contratar a empresas extranjeras. Pero lo fundamental es que se requiere información. Se requiere información de los procesos. O sea, cuando hablamos de revelaciones de información, me refiero a cuántos litros de combustible se consumen, cuánto es el personal que uno tiene, cuál es el packaging que hace para un producto, cuántos fertilizantes se aplica. O sea, me refiero a que hay que recopilar información de todo el proceso para poder hacer el estudio. Acá en Uruguay hay muchas consultoras que se dedican a eso. Yo creo que lo importante es que hay aptitudes y capacidades en Uruguay como para hacerlo y que si uno quiere hacer un estudio de una línea base de medición de huella de carbono no tiene que recurrir directamente a una empresa internacional y hacer una certificación. Por supuesto que si el momento es que algún día le vayan a pedir una certificación, la certificadora le va a indicar con quién lo tiene que hacer porque eso se maneja así. Pero yo creo que lo importante es que si una empresa ya tiene un estudio primario de huella de carbono o ya eso reduce bastante los costos si algún día se tiene que certificar. Hay mucho más para hablar de huella de carbono seguramente lo hagamos en los próximos programas. Les recuerdo las maneras de comunicarse con nosotros, ya lo saben, a través de la cuenta en Facebook y en Twitter de NSTV o si no, mandando un mail a elambiente arroba nuevo siglo punto com punto web. Hacemos una pausa y nos vamos a ella con un tip ambiental de la Intendencia de Montevideo. La Intendencia de Montevideo Desde hace dos años y en carácter experimental circula por Montevideo un auto eléctrico. En realidad es un vehículo utilitario de UTE al cual se le realizó un trabajo para pasarlo de combustible de nafta a combustible eléctrico 100%. UTE desde hace semanas está buscando proveedores básicamente en el mercado internacional para incorporar 30 vehículos eléctricos a su flota de manera de empezar a recambiar hacia energías limpias la flota que recorre menos de 100 kilómetros por día. Pero para saber un poco más sobre esto tuvimos una entrevista con el ingeniero Juan Carlos Patrone gerente de mercado de UTE. UTE ya hace unos años desde el 2010 específicamente conformó un equipo de trabajo que unió las distintas áreas de UTE con integrantes de los distintos sectores con la idea de promover el transporte eléctrico tanto a nivel del transporte particular como a nivel del transporte público colectivo. En ese sentido se desarrollaron varias líneas de acción algunas actualmente las estamos coordinando con la Dirección Nacional de Energía y también con la Intendencia Municipal de Montevideo con la intención de incluir en los proyectos de reforma de transporte urbano de Montevideo la introducción del transporte eléctrico. Estamos en plena coordinación con dichos actores. A nivel del transporte de particulares también lo estamos haciendo con la Dirección Nacional de Energía. hubo un primer gesto que fue que el actual Presidente de la República el 1 de marzo del 2010 se transportara en un vehículo eléctrico y bueno UTE luego de eso tomó la decisión de convertir un vehículo de su flota una Fiat Fiorino que habitualmente desempeñaba tareas de campo fue transformado a un vehículo 100% eléctrico se le quitó toda la parte del motor convencional y todas las partes móviles del vehículo se mantuvo la transmisión el sistema de transmisión o sea la caja de cambios y se le incorporó básicamente dos cosas un motor eléctrico y un sistema de baterías en principio de plomo ácido que funcionaron durante un año y medio aproximadamente y actualmente el sistema de baterías de plomo ácido fue sustituido por baterías de última generación de guión litio que han que ha repercutido favorablemente porque ha alcanzado el vehículo una autonomía superior para la cual se había diseñado estamos hablando de unos 140 kilómetros diarios sin necesidad de recarga y que bueno ha dado una prestación de convertirse en un vehículo tan confiable como cualquier otro en la flota y que hoy desempeña sus tareas habitualmente apoyando tareas de parte de nuestros funcionarios este vehículo el vehículo que posee UTE se recarga desde un tomayuco tradicional el tablero hoy tiene es un tablero eléctrico que tiene 4 kilovatios de potencia recordemos que cualquier cliente de residencial hoy tiene una potencia contratada en su casa de 4,6 kilovatios o sea estamos en el orden de un hogar y con la idea de transmitir de que mañana ese vehículo puede ser un electrodoméstico más que se va a incorporar al hogar y que necesita consumir energía para poder movilizarse lo que carga la batería es un sistema que reside en la propia camioneta o sea solamente necesita un tablero para alimentarse para tomar la energía eléctrica en la casa en vista a este esfuerzo que hicimos de investigación y desarrollo en ese marco comenzó a tomar la idea en el grupo la idea de estudiar cómo era la flota de Ute actualmente qué recorrido se hacía y encontramos que un porcentaje muy interesante de vehículos recorre menos de 90 kilómetros diarios eso hacía de que hay un potencial para el vehículo eléctrico muy interesante a nivel urbano y por lo tanto se comenzaron los estudios de posibles inversiones de posibles costos y de posible reducción de costos del sistema sustituir para comprar vehículos eléctricos y empezar a sustituir parcialmente la flota el directorio ha tomado la decisión a comienzos de este año de cambiar 30 vehículos eléctricos y entonces eso desencadenó la elaboración de un pliego de condiciones para posibles interesados hoy estamos con el pliego terminado con el pliego en la calle conocimiento del público con la apertura planificada para el 19 de septiembre y ahí veremos qué ofertas qué oferentes se presentan y qué ofertas realizan son vehículos furgón que van a tener que tener una autonomía estamos viendo una autonomía de 140 kilómetros como requisito un mínimo consumo eléctrico de unos 240 vatres hora la posibilidad de tener acondicionamiento de aire interior no hay que olvidarse que la función de calefacción con el vehículo eléctrico desaparece porque el motor tradicional libera calor y el motor eléctrico prácticamente es nula esa liberación entonces incluir un sistema de bombas de calor reversible altamente eficiente para climatizar el aire tanto en verano como en invierno y bueno luces de alta tecnología para minimizar el consumo o sea tecnología LED para minimizar el consumo eléctrico en un campo en donde la tecnología LED está altamente consolidado como es el tema de las luces y de la iluminación de vehículos baterías que no pueden ser de plomo ácido sino que pueden ser baterías como las que tenemos de guión litio o similares y básicamente un periodo de recarga que no tiene que ser mayor a 8 horas y la posibilidad de aceptar cargadores de alta velocidad para cargas diarias diurnas básicamente de esa flota de que recorría menos de 90 kilómetros que era aproximadamente un 60% de la flota de UTE los 30 vehículos son casi el 10% de esa flota potencial la idea es que también probar y ver cómo podemos seguir avanzando en la sustitución de la tecnología tradicional por la eléctrica queremos para tomar decisiones realmente estar seguros hacer un testeo lo más completo posible que pensamos que un periodo de un año puede ser algo altamente representativo y que va a servir suficientemente como para testear los vehículos y ver qué problemas operativos pueden desencadenarse por eso en el requisito también uno de los requisitos del pliego es algunas normas básicas que tiene que dar el proveedor tanto para el manejo del vehículo porque cambia un poco el hábito de conducir con respecto a lo que estamos acostumbrados todos no se priorizan los piques sino que se prioriza la salida más suave por una cuestión de impacto en la carga de la batería que también lo hemos tenido en este esfuerzo que hicimos de investigación y desarrollo en UTE ha requerido la formación del usuario del conductor para poder acompasar adecuadamente el manejo con el rendimiento del vehículo son lecciones aprendidas y que incorporamos al pliego en la calle una de las cosas que llama la atención cuando uno queda al lado de un vehículo eléctrico es que no hay sonido el vehículo obviamente no tiene escape y por lo tanto no hay prácticamente sonido en su desplazamiento a nivel internacional los vehículos eléctricos salen entre un 70 y un 80% más caros que los vehículos de combustible tradicional y a partir de los 150 kilómetros es donde se hacen mucho más económicos resulta una inversión si se lo mide solamente desde el punto de vista del dinero rentable a partir de ese kilometraje obviamente que hay todo otro montón de beneficios más que tienen que ver con el medio ambiente vamos dejando por aquí este sexto programa del ambiente en el medio nos reencontramos la próxima semana que pasen bien que pasen bien que pasen bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.